Y acá estoy, en otro día más. Gritos, ruido de autos y ómnibus, y mucho humo en mi ciudad. Yo, mirando el techo. Otra vez. Ya no me animo a salir de mi casa. Me robaron en varias oportunidades. Robaron a mis familiares. Me han robado mascotas, autos y dinero. Ya no puedo disfrutar de los pocos días libres que la vida me regala. Ya no puedo disfrutar de mi ciudad. Desde hace varios tiempos, que me acuesto, miré el techo. Y hay solo una razón que me empuja a seguir adelante. Cuando los ruidos de los ómnibus tapan mis pensamientos, yo solo pienso en su nombre y en el futuro reciente. Que ojalá nos traigo juntos. Ambos. Cuando la noche se hace más oscura. Cuando mis pensamientos se deprimen. Yo suelo levantarme. Suavemente de la cama. Mirar hacia la luz. Y ver la luz que hace un tiempo ilumina mi camino. Por eso vuelvo a repetir. Por un futuro que nos encuentre juntos. Votemos a Garcés. Y sigamos su camino. Y sigamos su camino.